Se considera la función f de x y igual a x cuadrado más x cuadrado y se calcula la ecuación implícita del plano tangente de la gráfica en el punto de f en el punto 1 y es paralelo a los vectores es decir que los vectores y vectores son 1 0 derivada que es lo que acabamos de hacer en el anterior es derivada de esto con respecto a x x 0 y 0 y el vector 1 estos son los vectores de la derecha 0 1 es decir que los vectores de la derecha La venta sería dos ecos, 10, ¿no? Y la derivada, 10, pero al respecto, ahí sería 2. Ahora, esto es el punto 1, 2, ¿vale? ¿Cuánto vale? Vale 4, ¿no? ¿Vale 4, no? ¿Vale 4, no? ¿Será 2, no? ¿Perdón? ¿Estás perdiendo el poder? Y en el 1, 2, 4. Entonces un vector director sería 1, 0, 2 y el otro es 1, 2, 0, 1, 4. Y ya está, ya pasará la cuestión del plano. ¿Te acuerdas la cuestión del plano? X más Y más Z, ¿no? Sí, pero para sacarla, ¿no? Ah, sí, coge el punto. Un vector director. Y el punto, ¿no? El otro vector director. Y X menos el punto. Y así el determinante. Se podría poner para abajo también, ¿eh? ¿Cómo? Para abajo. Un poco abajo. X, T, 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 T. Entonces, el punto, ¿no? Entonces, el punto, ¿no? Se lo que diga, 1, 0, 2. Pero el punto, ¿no? No es 0. ¿Le falta una? Pero no es 0. Sí. ¿En qué? Es el plano, lo está haciendo en el espacio. Es verdad. No, es un plano. El plano es en el espacio, sino una recta. Es verdad. No, es un plano. Hay algo ahí que no... Está lo menor y es el plano tan bien. Ah, no, no. Claro, el plano tan bien que está en 3, ¿eh? Es seguro, 2, 3. Supongo que tú no vas a ser determinada. ¿Perdón? ¿Todo como era. ¿Eh? ¿Todo como era.